Bienvenidos a su canal de noticias, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones y te mantienes bien informado con las mejores noticias de República Dominicana y el mundo. Llega nuestra redacción en los canales de redes sociales, circula la impactante noticia que se relaciona con el nombrado Luis Albert, el reconocido delincuente como Barba o El Calvo o también Barraba, quien se había puesto a disposición de la justicia de manera autaria en esta suerte. El hombre se presentó ante las autoridades de la Fiscalía de San Pedro de Macorís. Recordemos que este sujeto había fingido su propia muerte en un intento de eludir la justicia. Transcurrieron algunos meses y reapareció, dejando desconcertada tanto a la comunidad como a las fuerzas del orden. Aunque las autoridades aún no han revelado los detalles que rodean su decisión de entregarse, se espera que a las próximas horas se realice una conferencia de prensa para proporcionar más información al público sobre este inesperado desarrollo. Así mismo mi gente, este hombre había fingido su propia muerte en un intento de eludir a la policía y luego reapareció y se entrega a las autoridades. ¿Qué opina usted sobre esta noticia? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, porque su opinión cuenta. Y no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y te mantienes bien informado con las mejores noticias de R.D. y el mundo. Dios bendiga y será hasta un próximo video. Muchas gracias.